Hoy es el día del gran concierto de Shakira en el Estadio El Campín. Shakira, ¿qué nos tiene para esta noche? Mucha energía, un show de luces y de sonografía distinto a lo que ya conocieron y bueno, todo el entusiasmo yo creo. Así que no se vayan porque después de comerciales ya regresamos. A los 20 años, Francisco quiere agradecer a los niños colombianos a través de su música. Iván Alinde sigue con la cantante Barranquillera. Continúa Iván. Muy buenos días María Lucía y Claudia. Hoy tenemos el orgullo de tener a una gran invitada. Ella es la fundadora y la creadora de la Fundación Pies Descalzos que hoy tiene su lanzamiento. Shakira, ¿de dónde nació la idea de hacer una fundación para ayudarle a los niños? Bueno, los niños han sido mis fieles seguidores, así que de alguna manera ellos mismos se han encargado de mostrarme el camino y la vida en contadas, en muchas ocasiones podría decir, me ha dado de alguna manera señales que me han motivado a proyectar mi trabajo hacia ellos hoy en día. Así que, pues esta es una propuesta que les dejo a los colombianos. No soy yo la única partícipe de este proyecto. Yo creo que es simplemente una propuesta que les dejo a mi país para que todos nos comprometamos con eso y de alguna manera podamos colaborar en ayudar a los niños de nuestro país que tanto lo necesitan. Shakira, hoy va a ser el lanzamiento aquí en Colombia de la Fundación Pies Descalzos. Sí. Pero tienes proyectado ir a otros países de Ciudad América, otros países hispanos. ¿Cómo va a ser la llegada de esa fundación a esos países? Bueno, hoy en día este es un niño en pañales que esperamos que crezca, que aprenda a caminar y a valerse por sí mismo. Así que, pues hoy es el gran paso, digamos, el primer gran paso, que es poder ofrecer un concierto, contar con una asistencia significativa que nos proporcione un dinero y que podamos entregarlo a estas instituciones que tienen como fin ayudar a los niños de San Parada. Luego, si esto no funciona como esperamos y nos resulta, yo tengo dentro de mis planes ya para el próximo año y con un nuevo álbum empezar a hacer una gira en la cual en cada país vaya dejando mi huella de los pies descalzos, o nuestra huella, ¿no? Que de alguna manera cada concierto o cada evento que podamos programar pueda servir para los niños de cada país que visitemos. Ese es nuestro sueño. Shakira, yo dije ahora que era la fortuna tenerla usted acá porque los medios no la dejan en paz ya. Usted antes llegaba y se presentaba a los medios, ¿no se siente un poco presionada por ellos? ¿Qué le siente usted, Shakira, cuando dé el éxito con todos los niveles de comunicación y con toda la gente? No, yo me siento feliz de contar con tanto apoyo, con tanta aceptación por mi trabajo, con tanto interés por dialogar conmigo, así que siempre van a contar con mi presencia. De todas formas, a veces son ya demasiadas personas, entonces yo no soy Dios como para estar en todas partes a la vez, así que a él le queda fácil, pero a mí me queda difícil. Pero intento de alguna manera nunca perder la comunicación, inclusive la vez pasada que estuve en Colombia y tenía algún tiempo que no me reunía con ellos, pues los invité para contestar a todas sus preguntas y todos sus interrogantes y esta vez también nos hemos reunido y hemos tenido otra conferencia de prensa. Así que yo espero no cansarlos y no aburrirlos. Son dos años de éxito de Pies de Escalo. Viene otro disco. ¿No tiene un poquito de susto porque todo el mundo está a la expectativa de este trabajo, de que le caigan a criticar o qué, qué esperas de que ir a ese trabajo? Un poquito, no, mucho, mucho susto. Yo estoy realmente con un nivel de expectativa también muy alto y bueno, voy a intentar dar todo de mí en esta producción y que la gente, por el contrario, no quede fraudada, sino al contrario, encantada con mi próximo trabajo, espero, ¿no? Comenzando por mí, porque yo creo que el artista es el primero que tiene que avisarle lo que hace y lo que presenta. Muchísima suerte, yo lo más seguro es que le va a ir muy bien. Y gracias y suerte esta noche con la Fundación Pies de Escalos. Muchas gracias por estar en 730 Caracol. Gracias, un beso a mis amigos del 730 Caracol y nos vemos esta noche. Yo voy para el concierto de una de María Lucía y Claudia, síganos ustedes en estudio. Claro que sí. Ha sido tan dura la suya, ¿no? Sí, van a coger bombas.